Eh, tuve acceso al, dentro de la función judicial, al juicio que perdió el municipio. Mi pregunta es, primero un informe de su parte, cómo ha terminado, cómo procedió y cómo se va a actuar, porque la gran observación es con qué dinero se va a cancelar los 4.200 dólares que el municipio debe pagar al señor Rodolfo Quesada y 4.200 dólares más al señor Román Tenesaca. No sé si eso le corresponda al municipio realmente, yo creo que usted ha pedido el asesoramiento legal para no renovarles el contrato o para más bien haber ingresado a este juicio. Y esto, mi observación va porque los dos señores no estuvieron trabajando y ellos van a recibir esta especie de compensación por el sueldo. Y aparte, el municipio, de esos nueve meses que ellos estuvieron afuera, mínimo ocho meses, contrató a dos personas para que cumplan las funciones de los dos señores. Yo no sé qué tipo de asesoramiento tuvo usted para haberles dicho que no continúen. Y luego la justicia les dio la razón a los dos y ahora el municipio, en esta crisis, va a tener que desembolsar, insisto, estos 8.400 dólares o es que realmente hay responsables sobre este dinero. Como todo, nada se esconde. La comisión, los señores concejales tienen toda la facultad de hacer las investigaciones, con controloría, con todo, porque al final está ahí, no hay ningún papel que se pueda esconder ni nada. No es un juicio perdido. En ningún momento indica que se ha perdido el juicio. Es un juicio que siguió a un acuerdo porque se determinó dentro del proceso, del debido proceso, se determinó violación de los derechos adquiridos por estos señores trabajadores, no en esta administración, sino en administraciones anteriores, ni siquiera anteriores, sino anteriores, estuvieron elaborando desde el año 2007 el señor Edolfo Quesada y del año 2011 el señor José Trenzaca. Esta administración desconocía eso. ¿Por qué desconocía? Porque podemos eso constatar en recursos humanos, en talento humano, que no existía documentación de los señores en recursos humanos. Lo que existía ahí era un contrato suscrito en el año 2013, el septiembre de 2013, por dos años. El momento que el señor Ingeniero Milton Quesada notifica al señor alcalde la terminación de diferentes contratos de servicios ocasionales, no es que era puntualmente a los señores. Cuidado. Lo que la máxima autoridad hace es decir el curso normal. El curso normal es notificarles con la terminación del contrato. El momento que se notifica, los señores accionan un proceso, una acción contra la municipalidad. Usted se va a sorprender, consejera Fausto. La demanda era por 102 y el otro por 108 mil dólares. Porque ellos, dentro de su modelo de demanda, indicaban que tenían todos los derechos adquiridos como parte del sindicato. Más bien, la oportuna intervención, el diálogo. El acuerdo fue el siguiente. De que los señores trabajadores se reintegren a sus funciones y la liquidación de sus 4.200 dólares que usted está indicando son de los nueve meses que duró el proceso, los cuales no se le está perjudicando un solo centavo en cuestiones de seguros, de décimos y más remuneraciones de porlexia del Estado. Más bien, yo le tengo como un logro judicial haber llegado a un acuerdo en el cual se reconocen los derechos tangibles e intangibles de los trabajadores. Si alguna vez la Contraloría o quien tenga que hacer un examen especial va a determinar las responsabilidades de por qué les hicieron 40 órdenes de trabajos repetitivas de estas personas y por qué les vulneraron los derechos durante tantos años.